Fue la primera ocasión que me tocó y me siento muy orgullosa de haberle entrado. Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto. No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te has sentido muy bien. Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. IFE, Instituto Federal Electoral.